Hola queridos estudiantes, nuevamente estamos aquí en tu canal Wilson Te Enseña hoy con un tema que estabas esperando solicitado para todos y cada uno de ustedes Saludo para todos mis bellos suscriptores en diferentes partes del territorio colombiano allá en Europa, en Asia, en América, en Asia, en todas partes Saludo para todos ustedes Hoy te voy a hablar acerca de lo que es Edipo Rey ¿De qué trata esta obra tan famosa, tan literaria que tú estabas esperando? A veces preguntamos o nos da pereza leer toda la obra Yo te voy a animar para que la puedas leer sin ninguna clase de dificultades Sepan lo más importante de ella sin ninguna clase de inconveniencia Entonces vamos a ver de qué trata Edipo Rey Esta hermosa obra literaria escrita por Sófocles ¿Quién era Sófocles? Ya en uno de mis videos te hablé que era un gran pensador griego Y que nosotros podemos hablar de esa Europa antigua Pero vamos a ver un escritor que hizo más de 100 obras Más de 100 tragedias Entonces aquí vamos a hablar de una de sus tragedias La cual nos va a motivar mucho Edipo Rey y de qué se trata esta obra Muy bien, vamos a empezar con algo bueno, algo bonito Para que tú te animes y puedas leerla luego Cuando tengas un poquito de tiempo Porque es muy importante saber de qué trata esta obra La escena tiene lugar en Tebas Es decir, aquí asolada por una terrible peste Esta ciudad Los niños nacen muertos Las cosechas se echan a perder El pueblo se levanta suplicando a las puertas del palacio Para que Edipo Rey y Salvador de la ciudad Tome medidas Edipo envía emisarios a consultar el oráculo de Apolo Y este revela que la peste no cesará Hasta cuando sea castigado un crimen Y nosotros, ¿cuál será el crimen? Vamos a mirar Se trata de la muerte del antiguo Rey Layo Edipo ordena averiguar quién es el asesino Y que éste sea repudiado y desterrado de esa ciudad Poco a poco nos enteramos de que el asesino de Layo No es otro que el propio Edipo Quien de paso descubre Que ha engendrado hijos malditos con su propia madre Edipo, antes de partir para el destierro Se arranca los ojos ¿Esto qué quiere decir? Edipo viene siendo hijo de Layo y Yocasta Luego que mata a su padre Luego que mata a su padre Creyendo que no es Porque es que Edipo lo adopta a otro señor Otro rey Y luego en un enfrentamiento Mata a su padre Luego que se entera Que había matado a su padre Termina engendrando hijos Con su propia madre sin saberlo Al momento que él sabe todo esto Es cuando luego se detierra Y se arranca los ojos de la vergüenza De la pena El autor de esta obra es Sofocles Escribió entre 123 y 130 obras Las cuales nosotros nos damos cuenta Que son muy importantes Edipo Rey es considerada como La tragedia perfecta ¿Por qué se llama la tragedia perfecta? Porque es el encuentro de padre e hijo Donde el hijo como rey Manda a asesinar a su propio padre sin saberlo Y luego como se encuentra con Yocasta Y como la ve bonita Engendra hijos con ella sin saber Que es su propia madre Entonces por eso le llamamos La tragedia perfecta de Edipo Rey Autor Sofocles No olvides visitar mi canal Wilson te enseña Si te gustó mi video Una manita hacia arriba Y activa la campanita Para que todos mis videos Lleguen a ti Chao Nos vemos en una próxima edición Gracias por ver el video